Y a partir del próximo año la pensión para personas con discapacidad va a aumentar de 2.800 a 2.950, según informó la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel. La funcionaria recordó que en el año 2021 se firmó un convenio con Teletón para que se atendiera a 20.000 niños con discapacidad en torno a lo que está sucediendo en Perú. Dice que están intensificando los trabajos por parte de la Cancillería Mexicana para atraerse a todos los mexicanos que se encuentran en ese país. Arturo García Caudillo, estamos contigo. Adelante. Gracias a Dios hoy termino un ciclo en mi vida. Dejo Notisistema después de 39 años de servicio por mi voluntad para dedicarme a proyectos personales. Gracias a don Alejandro Díaz Romo por creer en mí y hoy a su hijo Alejandro Díaz Barba por mantener mi sueño. Me llevó una gran satisfacción porque tuve la oportunidad de colaborar en diferentes áreas, deportes, información general, espectáculos, redacción, conducción, producción y locución. Siempre con entusiasmo y emoción por servir a los demás. Hice un gran equipo con mis compañeros y también aquí nacieron mis mejores amigos. A todos los guardo en mi corazón porque siempre formarán parte de mi vida. Solo me queda decirles y desearles buenas tardes y buen provecho. Estuvo con ustedes en Notisistema Ruth María Rodríguez Barba. Gracias. La Secretaría de Medio Ambiente activa precontingencia atmosférica por mala calidad del aire en las zonas de Loma Dorada y Las Pintas. El gobierno estatal entregará en enero próximo tres nuevos hospitales para fortalecer la infraestructura de salud en Jalisco. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México aún no tiene un móvil tras el atentado registrado anoche contra el periodista Ciro Gómez Leiva. En el ataque intervinieron una motocicleta y un vehículo. Gracias por escucharnos. Le presentamos las noticias. Ruth María Rodríguez Barba y Víctor Montes Rentería. Notisistema en Red Nacional.